Descuentos exclusivos en restaurantes, tiendas, educación y entretenimiento son el premio a la fidelidad que Claro Nicaragua trae a sus usuarios mediante la aplicación Claro Club. El catálogo de servicio dentro de la aplicación contiene gran variedad de establecimientos para que las y los usuarios Claro seleccionen entre restaurantes, entretenimiento, salud y belleza, así como educación, servicios, tiendas, mascotas y alojamientos. Adicional, muchos de estos comercios ofrecen servicio delivery para que los usuarios disfruten desde sus hogares y eviten aglomeraciones ante la pandemia del COVID-19. Desde Claro Nicaragua continuamos sumando beneficios para todos nuestros clientes y es que solo por ser claro ya tienen descuento en todos los establecimientos aliados a Claro Club, así que los invito a descargar la app Claro Club, a buscar los beneficios que sean de su interés y aprovecharlos al máximo. Hard Rock Café, Rapid Pizza, Don Pan, Asaditos Delivery, American Donuts y Mandaditos Ginotepe. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Hard Rock Café, Rapid Pizza, Don Pan, Asaditos Delivery, American Donuts y Mandaditos Ginotepe. Aplausos.